Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack Como podéis ver, hoy os traigo la review del diario Bullet, del Bullet Journal del 2019 Acabo justo de terminarlo, he pintado las últimas cositas, las últimas colecciones Y vamos a verlo de pe a pa, vamos a hacer una review de todo, 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 absolutamente todo lo que hay en esta libreta Las colecciones del inicio, todos los meses y las colecciones del final Así que, vamos a empezar La libreta que utilizo es una Lehmström o como se pronuncie, 1917 y esta era en color rojo Las primeras páginas tenemos el índice que yo pues no utilizo, entonces pues las ignoro básicamente Y lo que tenemos aquí fue la portada que hice para 2019, que es una quote con una fotito que le pegué aquí Esto fue una especie de planificación que me hice para los temas del Bullet Journal que al final no he usado para nada Pero que habréis visto que para el 2020 sí que me lo he preparado y sí que lo quiero seguir Os dejo arriba el vídeo en las tarjetas por si queréis cotillear como he preparado el Bullet Journal del año que viene Pero bueno, básicamente era una lista con ideas de temas, de temáticas para hacer los dibujos de cada mes Que ya os digo, al final pues la línea ha dado bastante, pero esto sí que lo tenemos este año La primera organización que tenemos es la vista anual de todo el año que es el Future Lock Donde tengo apuntados pues todo lo que serían viajes, cumpleaños, eventos Bueno, lo que me ayuda a organizarme cuando no tengo los meses preparados y sé cositas con bastante antelación Pues como esto, como vacaciones, proyectos en los cuales tengo que pues grabaciones, cumpleaños y demás Es lo que marco siempre aquí Para este año decidí hacer los objetivos en forma de dibujitos Había alguno más, pero he decidido pintar y bueno, repasar con el negro los que he cumplido Así que pues aquí los he pintado un poquito Algunos de ellos era leer 50 libros este año, que lo he cumplido, he leído 52 Crear mi nueva página web, que ya visteis que la publiqué en verano Publicar Cazando a Grace, que se publicó en septiembre Empezar japonés, que también empecé a inicios del año Viajar más, que bueno, este año hemos ido a 6 sitios diferentes así, que no sean rollo Barcelona Luego, un estilo de vida más saludable y sostenible, que tenemos aquí el Zero Waste Y bueno, y ahorrar un poquito más, a pesar de que el final de año con el tema del dinero ha sido un drama Pero bueno, estos son algunos de los objetivos que me planteé y que sí que he conseguido Y luego esta siguiente página de aquí fue una especie de, bueno, un poco de brainstorming de cosas que quería mejorar en el 2019 Y algunas cosas son tan random como aprender a usar el bus Que esto tengo que decir que sí que lo he cumplido Entonces bueno, tenemos aquí lo mismo, ¿no? Pues estilo de vida más sostenible Conseguir desconectar más, no usar tanto el móvil Hacer más siestas temáticas, bueno, un poco de estas cositas que sabéis que me gusta plantearme a mí Dos páginas que no faltan desde que empecé este método son la página de las películas para ver Y la página de los libros leídos Esta, como visteis, la dejé en blanco y a medida que he ido leyendo libros me he ido apuntando los que he leído Y tenemos los 52, que esto era un poco el tracker del reto Y ya está todo llenito, cosa que me hace sentir muy feliz Y luego aquí, esta página, la verdad es que está bastante pobre Porque tenía un montón de películas pendientes por ver que no he visto Como por ejemplo, pues, Call Me By Your Name, Aladín, Dumbo O sea, hay un montón de películas que no he visto de este año Y que están pendientes y que seguramente las muevo a la colección de este año Porque sigo teniendo ganas de verlas, así que se van a ir para allá Las que están coloreadas son las que sí que he visto Bueno, esta página es la que me hice para ver si podía conseguir viajar un poquito más Intentar hacer una mini escapada, descubrir un sitio cada mes Ya os digo que no, he hecho la mitad Pero bueno, no, o sea, me fue guay porque fue como un poco de inspiración Tengo aquí algunos sitios que me he ido apuntando a los que quiero ir Como por ejemplo, volver a Madrid Ir a Sky, que está en Escocia Islandia, Lisboa, Roma, bueno, no sé, hay unos cuantos sitios Esta, creo que sí que la he repetido en este año Pero no me lo voy a plantear así Sino que simplemente voy a escribir los nombres Y a ver cuando, pues, si se puede, pues iremos Y si no, pues no Pero la intención está ahí Luego, aquí me hice un brainstorming Un poco random de cosas que podía hacer Bueno, pues por ejemplo, con el TFG, que podía sacar el libro Escribir más libros Hacer lo del blog Pues cosas e ideas para el canal Y luego algunas otras cosas Como lo que os comenté en el vídeo de favoritos de Hackme Y demás, que bueno Nah, ninguna de estas ideas está descartada Quizás más en el futuro, pues, puedo trabajar Pues, por ejemplo, más en el tema de la música Que al final, al final de año, lo voy a abandonar bastante Pero bueno, veremos, veremos qué hacemos Estas dos páginas, la verdad es que no las he usado mucho Aquí he usado esta página para hacer un poco de review del canal De que, o sea, me planteé conseguir 50.000 suscriptores Al final de año Nos hemos quedado en 33.600 Pero bueno, eso seguirá siendo el objetivo Y luego me hice aquí una lista de cositas que quería probar De, pues, nuevas categorías Me he hecho aquí un poco, pues esto, de progreso Este año he publicado 114 vídeos Contando todos los vídeos del Christmas Hack Y hemos llegado a los 3.700.000 reproducciones O sea, visualizaciones en el canal Cosa que me flipa O sea, yo no entiendo cómo se han visto tantas veces mis vídeos Pero bueno, mira, lo he puesto aquí Y luego en esta página Era cositas que necesitaba En plan una wishlist de cosas que necesitaba Que la verdad es que lo he ignorado bastante Y luego a esta sí que lo he usado Que es material que he ido comprando Para cosas del trabajo Como trípodes, tarjetas de memoria Para las cámaras y demás Y la última colección del año que tenemos Es la página de los doctores Donde llevo un poco de registro De todos los doctores cuando me tocan las revisiones Etcétera Pues la ginecologa, el digestólogo El oftalmólogo El dermatólogo Un poco de aquí Todos los que A los que voy durante el año Así que nada Esto serían todas las colecciones Que me preparé para el inicio del diario Vamos a hacer un poco de timelapse Por ahí voy a ir enseñándoos todas las páginas Voy a poner una musiquita Y así veremos todas las organizaciones Porque si os las comento todas Se nos va a hacer un vídeo muy largo Y luego comentaremos las cositas que he preparado Para terminar el diario ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas estas serían las diferentes organizaciones Que he ido usando a lo largo del año Llegamos ahora al final de diciembre Y aquí comienzan las diferentes colecciones Que he estado utilizando Aparte de las del inicio Cuando se me acaba el espacio delante O quiero organizar cosas diferentes Empiezo por la parte de atrás del diario Y luego hago algunas para terminar el año Como por ejemplo esta de aquí Que es el Happy Thoughts de 2019 Reviso todas las listas de los Happy Thoughts De los diferentes meses Y escojo el top 12 O sea, cuál es el que me ha gustado más De cada mes Y entonces tengo la lista aquí Y entonces pues tenemos Del 1 O sea, de enero a diciembre Cuáles han sido los highlights De cada mes La siguiente doble página Es un poco de reflexión Reflexión sobre los propósitos Y los objetivos que me planteé Al inicio del año Y si los he cumplido o no Y luego también un poco de reflexión De qué quiero del 2020 De pensar y plantear Un rollo Para cerrar un poco el diario este Y preparar década al año que viene Más listas del final del diario Tenemos aquí Cosas que quiero hacer en 2020 Quizás cosas que me han quedado Pendientes de 2019 Como por ejemplo El Patreon O crear pues las organizaciones Que os dije de Hack Me Bueno, cositas que quiero hacer en casa Quiero hacer un viaje con mi hermana Quiero un día pintar con mi mami Bueno, volver a dibujar Hacer más cerámica Un poco de estas cosas que Pues que he ido probando He ido haciendo cosas este año Pero he echado de menos Y quiero hacer más en 2020 Así que están aquí Luego esta es la lista que me hice De ideas y cosas que quería incluir En el bujo del 2020 Antes de preparar el bujo Siempre lo organizo Y hago una súper lista De todas las cosas que quería hacer De cositas que quería probar este año Y esta colección Es una de mis colecciones favoritas De hacer siempre a final de año Porque es la de Ayer in Doodles Que básicamente hago dibujitos De las cosas más guays Que han pasado durante este año Tenemos por ejemplo aquí Un birrete por mi graduación La publicación de Cazando a Grace Haber empezado japonés Y haberme presentado al Noken 5 Leer 52 libros El viaje a Londres con Albert El cochito con los diferentes sitios Que he visitado El Richmond Castle Que es una cosa que tenemos con Albert Luego pues eso Llegar a 33.500 Que ahora ya somos 600 suscriptores En el canal Más 100 vídeos publicados este año Comprar los billetes para ir a Japón Mis nuevos tatus La fiesta de Halloween Bueno no sé Un poco todo Aquí Cross Que es el perrito de mis papis También lo he dibujado aquí El Christmas Hack del 2019 Bueno es una página Que me hace mucha gracia hacer Porque es como intentar Volver a dibujar Todas las cositas guays Que han pasado Y así pues también Practico un poco Mis Doodles Que os digo Que yo dibujo Como una patata Pero mira al final Me gusta como quedan Son monís Otras dos páginas De listas random Wishlist para el 2020 Que algunas cosas Que ya me las he comprado Pero quiero cambiarme el ordenador Quiero cambiarme el móvil Luego proyectos e ideas Para el canal Tengo aquí pues cositas Como lo del Zero Waste Vídeos del Real Food Todo el tema del Patreon y tal Tengo que cotillear bien Cómo hacer todo esto Y luego objetivos Y propósitos e ideas Para de cara al diario del 2020 Pues apuntar en la lista De objetivos del año Sacarme el Nocken 4 Sacarme el PER Mejorar mi gestión del dinero Y estoy planteándome Si hacer el máster En edición digital O el posgrado Que esto tengo que valorar Porque también es mucha pasta Así que bueno Que quizás volvéis a tener Vídeos de estudios de la UOC A finales de año Porque bueno Tengo casi seguro Que me voy a apuntar A alguno de los dos Y empiezan en octubre Así que Volveré Volveré a estudiar Una página extra Aquí al final También me dice Una lista de la limpieza De la organización Del fin de año Todo lo que me habéis Ido viendo hacer aquí En los blogmas Que he estado organizando Limpiando pues la cocina La habitación Cambiar la distribución Y demás Pues me hice esta pequeña lista Para llevar un poco El tracking de todo Y la última colección Que tengo por enseñaros Es la de proyectos y objetivos Que esta habréis visto Que la he creado en el 2020 En el nuevo diario Porque es algo Que me gustó mucho Esto empecé a hacerlo Rollo a mitad de año Creo que sí Empieza en julio Y era básicamente Plantearme un objetivo O trabajar en un proyecto concreto E ir desarrollando aquí Las diferentes tareas Que tenía que hacer Para conseguirlo Y aquí tenemos Pues lo que sería La mitad del año Y la verdad es que me gustó Me gustó bastante Y por eso decido repetirlo Porque creo que puede ser Que puede ser muy práctico Y nada más Eso sería todo Lo que he preparado Para el diario de este año De verdad Esta página es que me encanta Pero nada Este es el último vídeo Del bullet journal del 2019 Ya uno de los últimos Del Christmas hack Porque nos quedan Muy pocos días Para terminar el reto Que nada Espero que lo hayáis disfrutado Que os hayan gustado Los vídeos del bullet journal Decidme abajo en comentarios Y dadme sugerencias De temas que queráis ver este año De páginas que quizás Creéis que me puede interesar Probar O bueno no sé Como siempre os pido aquí Ideas y sugerencias Para nuevos vídeos Así que no dudéis En dejarlo abajo en comentarios Y nada más Eso sería todo Que espero que hayáis tenido Muy buen año Con vuestro bullet journal Y nos vemos mañana Con otro capítulo Del Christmas hack Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!